La noticia positiva es cortesía de Óbice. Abastecido de productos cárnicos se encuentra el mercado municipal de esta ciudad, ya que los pequeños ganaderos de la zona se han quedado sin pasto y es por eso que están vendiendo el ganado para no perderlos por muertes. No hay escasez, abundancia que va a haber, porque la gente va a tener que vender su ganado para no dejarlo morir. No hay agua, ni hay pasto, son dos cosas. Ahora, esperemos de aquí el 15 de septiembre para allá va, que mi Dios nos mande agua. Eso es lo que le puedo decir, hermano. ¿Cómo se están encontrando los precios hasta este momento, hablando de la red y del cerdo? Accesible, más la de la red va, porque recuerde que la red come pasto y el cerdo come concentrado. Y los concentrados, pues el gobierno se encarga de meter maíz en concentrado y sacate cómo va a meter. Más que todo el ganado se va a sentir más cómodo, todo ahí tenemos que vender más barato, porque si no, no vamos a poder trabajar. O sea que en este momento hay suficiente carne para abastecer. Hay suficiente carne para abastecer la población. Y exportar todavía. Recuerde que nosotros tenemos una empacadora, una exportadora. Abastecido de producto cárnico de res y cerdo está el mercado municipal. Los precios se mantienen. Si tiende a bajar, ¿por qué? ¿Cómo? Pues si no hay pasto, la gente vende su ganado. ¿Va? Y la que no está preparada con pasto, más rápido la vende. Entonces hay abundancia de carne para nosotros los carniceros que vendemos este producto. Y esto, si hay abundancia, los precios tienden a bajar también. Tienden que bajar. La carne tiene que ser como el queso, que un día valió 60 pesos y va a valer 30 pesos. Así va la carne. Tienen que bajar en este verano. Porque no tenemos lluvia, pues, al haber lluvias y comida. ¿Se descarta la escasez hasta este momento? Se descarta la escasez. Ahorita hay abundancia, ¿verdad? ¿La población puede ir a mercado? Así es que invito al pueblo de Danlí que vengan a ver el producto que nosotros vendemos de aquí en las carnicerías para que miren qué calidad y coman buen producto. Y a bajos precios. Y a bajos precios. Costos de jugos, ¿verdad? Con imágenes y edición de Fernando Castillo Francisco Ramírez, Televisión Oriental. La noticia positiva es cortesía de Óbice.